Representante Espinal, buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre esta controversia? ¿Quién tiene la razón, la ministra de Minas o la ministra de Agricultura? Marcela, muy buenos días. Susa Lómez está ahí para la mesa de la W y a todos los colombianos. Buenos días. Reflexiones. Primero, yo considero que la ministra Cecilia tiene toda la razón. La respaldo. Creo que una mujer con la trayectoria que ella tiene, que lo que hace es enviarle un mensaje a la ministra de Minas para que sea un poco más sensata en su línea de trabajo frente a la transición energética de todos los colombianos. Y yo le he dicho a la ministra de Minas, le gusta la leche, pero no la vaca. En noviembre nosotros aprobamos el presupuesto bienal de regalías, 31.3 billones de pesos, y quieren debilitar el sector. Quieren debilitar las exportaciones de petróleo y de gas Marcela, que representan el 71.4%, que genera 32.000 millones de dólares anuales, en el país, y son recursos, además, que llegan a todas las regiones. Y segundo, donde nosotros hoy estamos proyectando el crecimiento económico de Colombia para este año, no superior al 1.5%, donde nosotros tenemos una tasa de desempleo del 13.7%, y inflación a marzo del 13.34%, donde la economía no va bien, nosotros no podemos debilitar el sector bioenergético, que es fundamental. Y por último, ojalá la ministra Cecilia no salga del gobierno, ojalá el ministro Campos no salga del gobierno, porque son ministros en chatos, que defienden el Estado, que defienden la institucionalidad, que al menos uno puede dialogar con ellos. Y creo que la ministra de Minas tiene que aceptar, de manera tranquila, lo que la ministra Cecilia le está enviando. Porque aquí vemos cómo otros países no se exigen, y es verdad, a nosotros lo que ellos en algún momento no cumplieron desde el punto de vista ambiental. Y reitero, para finalizar, la agenda de cambio climático es una antes de la pandemia y otra después, que Colombia no puede ser un país dependiente mucho más de Venezuela. Representante Espinala, ¿usted de verdad cree y es tan optimista en que esta nueva controversia no le va a costar el puesto a la ministra Cecilia López? Pues yo espero que la ministra Cecilia López no corra a la misma suerte del exministro Gavis. Que por dar, obviamente, una posición, y creo que recomendaciones que son válidas y sensatas, tratando de proteger la institucionalidad, tratando de proteger los intereses de todos los colombianos, pues salga del gobierno el presidente Gustavo Petro. Y yo creo que hay algo elemental. Y estoy de acuerdo con la representante Luz María. Hay que hacerle un llamado respetuoso al gobierno nacional, porque uno ve que no existe comunicación entre los ministros. Que unos andan por un lado con un tema, y frente al mismo tema los otros dan posiciones encontradas. Pero yo creo que la ministra Cecilia López ni siquiera es que esté en contra de la posición y la línea de la transición energética justa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que creo es que la ministra le ha hecho un llamado a la ministra Irene, porque mire tan delicado, la empresa Exxon se va de Colombia, una empresa que genera, obviamente, oportunidades de empleo, que paga impuestos, que es legado, es incertidumbre, es inseguridad, jurídica, que es fundamental para las inversiones extranjeras que llegan a nuestro país.